Pero bueno, ya estamos acá, así que arranquemos. En la clase de hoy vamos a seguir con lo que es caracterización de pigmentos, y en particular, en dos de esas técnicas, bueno, en realidad espectroscopía son varias técnicas, pero lo que tiene que ver con las técnicas espectroscópicas y de caracterización redox, lo que es la voltamperometría cíclica. Como ayer habíamos estado hablando, para un pigmento ser utilizado como sensibilizante en una celda de este tipo, más allá de que sea un pigmento de tipo sintetizado en el laboratorio o de origen natural, es importante hacer toda una serie de etapas previas, o sea, como digo yo, hacer una lista de requisitos y ir tiqueando si realmente cumple con esos requisitos antes de pasar al armado de la celda y la evaluación de la celda. Hace unos años, en nuestro laboratorio, un compañero de Facultad de Química había sintetizado unos compuestos, unos compuestos que le dio muchísimo trabajo sintetizar, pero si bien ese pigmento cumplía con casi todos los requisitos que le pedimos a un pigmento para ser utilizado en estas celdas, fallaba y de forma muy gruesa en lo que era su potencial redox. Si un pigmento no tiene por lo menos un potencial redox del entorno de un voltio, ya sabemos que no va a poder sintonizar en todo aquel esquema que veíamos de potenciales, no va a poder entregarle sus electrones al dióxido de titanio, y no va a poder recibirlos luego para regenerarse de la cupla redox de trigo duro y de duro. El compuesto este que nos habían dado para medir tenía un potencial de 0,4 y a pesar de todo el trabajo que le había dado sintetizarlo y de que cumplía con todos los demás requisitos, ya sabíamos de entrada que no iba a funcionar, y bueno, de hecho, un poco para que, no voy a decir para convencerlo, pero para demostrarle que no iba a funcionar, armamos la celda y realmente la celda no anduvo, o sea, tenía una intensidad prácticamente nula. Pero bueno, repasemos entonces cuáles eran esos requisitos. Dijimos que el primero, ese sí es el más obvio, porque tiene que tener una buena capacidad de absorción en el visible. Que absorba en el visible es, lo veo, si el pigmento tiene un color que puedo detectar, ya me está diciendo que ese pigmento es capaz de absorber luz en el visible, y cuanto más profundo, más intenso sea ese color, me va a estar dando una idea de esa buena capacidad de absorción en el visible. Generalmente a escala de laboratorio nosotros chequeamos esta capacidad de absorción en el visible a través de medidas en un espectrofotómetro, en un equipo capaz de medir la capacidad de absorción de la luz, pero hoy en día, a través de aplicaciones de celulares, si bien no es exactamente la misma la medida, se puede tener medidas estimativas tan solo utilizando un celular. También habíamos dicho que ese pigmento no solo tenía que ser coloreado y tener la capacidad de absorción en el visible, sino que tenía que tener grupos funcionales que le permitieran coordinarse o unirse al titanio, y en particular grupos como el OH, o sea, grupos alcohol, y los grupos carboxilo, este COOH que ustedes ven, estos grupos ácidos, son los que van a permitir una buena unión al titanio, y entonces ese pigmento se va a mantener unido en la superficie del electrodo. El adecuado potencial de oxidación, lo hemos nombrado varias veces, y cada vez le agregamos más requisitos. También habíamos hablado ayer de lo que era la importancia de que no florezcan, y encima de que tengan buena estabilidad con la temperatura, o sea, que no se degraden a medida que pasa el tiempo, y sobre todo si la temperatura se eleva. Todas estas características se chequean, se hacen en el laboratorio, menos la de la existencia de los grupos funcionales. Un poco ahí uno se basa en la biografía y sabe qué es lo que hay en ese pigmento, y si uno lo está sintetizando en el laboratorio, trata de sintetizarlo teniendo estos grupos funcionales. Hay técnicas de caracterización, son espectroscópicas, utilizando espectroscopía infrarroja, uno puede verificar la presencia de estos grupos OH o de estos grupos carboxilato, pero esa técnica no vamos a hablar porque eso implicaría un curso entero de espectroscopía infrarroja. Sí vamos a mencionar un poco lo que es la absorbancia, y sí vamos a hablar de los potenciales de oxidación. La parte de estabilidad con la temperatura la vamos a mencionar también un poquito en el teórico, pero ustedes la van a medir en el práctico, o sea que ahí se van a enfrentar directamente a las medidas o a la evaluación de esa estabilidad. Como ven en el esquema de acá abajo, está reportado que al existir grupos OH, esos grupos pueden coordinarse al dióxido de titanio por formación de enlace, o sea, comparte sus electrones. Y como el titanio tiene avidez por los electrones, el hecho de que existan grupos OH, en el caso del ejemplo, este ejemplo es una antocianina, en que los grupos OH, que están en particular situados en este anillo aromático, pueden enlazarse al titanio compartiendo los electrones que a ese oxígeno le sobran. O sea, el oxígeno tiene la capacidad de prestarle, de compartir con el dióxido de titanio sus electrones. Y de esa forma se genera el enlace, ¿no? Un enlace muy estable y que lo mantiene pegado o lo mantiene anclado al fotoánodo o al fotoélectrodo. Las medidas de espectroscopía o revisibles son las que en todo laboratorio básico de química, cualquier laboratorio básico tiene un espectrofotómetro, o sea, tiene un equipo que tiene la capacidad de hacer este tipo de medidas. Lo que nos permite es, en definitiva, relacionar esa capacidad que tiene una muestra de absorber la luz que incide sobre ella. O sea, ustedes ponen la muestra en una celda, en una cubeta de vidrio, una cubeta de plástico, pero hay una cubeta de material transparente, una cubeta que tiene una geometría perfecta, es como un prisma, si nunca vieron una, es como un prisma que tiene una, la distancia por la que pasa la luz tiene una distancia fija de un centímetro. Entonces la luz incide sobre esa cubeta que contiene la muestra, siempre en solución, o sea, la muestra está en un líquido, atraviesa ese líquido y esas moléculas que están dentro de la solución, tienen la capacidad de absorber la luz. ¿Qué hacen con la luz? Bueno, eso hay una serie de procesos que están involucrados después, pueden simplemente tomar la luz para promover sus electrones, y después esos electrones perderlos, o devolverlos por emisión de radiación, devolverlos por emisión de luz, hay una serie de caminos, pero lo que importa es que la luz incide sobre esa muestra que está en solución, las moléculas que están dentro de la muestra toman esa luz, absorben parte de la luz, y lo que mide el equipo es el resto de la luz que es transmitida, o sea, lo que nos puede decir es cuánto absorbió esa muestra que estaba dentro de la cubeta. Y esa absorbancia, de acuerdo a la ley de Lambert Beer, es proporcional a cuánto tengo yo de la molécula, es proporcional a la concentración. Lo que les dice la ley de Lambert Beer es que la absorbancia es igual a la concentración del compuesto que yo tengo ahí adentro, cuanto más moléculas tengo, más moléculas pueden absorber luz, cuanto menos moléculas, menos tienen esa capacidad de absorber la luz. Aparece entonces la concentración, aparece B, que es el camino óptico, es ese centímetro que yo les decía que mide la celda, que mide la cubeta, y esta letra rara, el coeficiente de absorción, que me quedé para variar sin, acá. Esta letra rara, que es la absortividad o el coeficiente de absorción, representa qué capacidad tiene esa molécula de absorber la luz, porque no todas las moléculas tienen la misma capacidad de absorber luz a la misma longitud de onda. La longitud de onda está relacionada con la energía, recuerden que el espectro de la luz tiene distintas longitudes de onda, tiene distintas energías, y una misma molécula tiene distinta capacidad de absorber luz a distintas longitudes de onda. La absorbancia no tiene unidades, y bueno, básicamente la determinamos a través de medidas con un espectrofotómetro, o podemos indirectamente aproximarla, no va a ser un valor de absorbancia perfecto, pero podemos aproximarla a través de aplicaciones que se pueden instalar hoy en día en el celular. Cuando uno trabaja en el espectrofotómetro tiene una ventaja, y es que puede sacar la huella digital, o sea, medir, a medida que va cambiando el espectro de la luz que incide sobre la muestra y viendo la respuesta de esas moléculas que están en la solución, y obtiene un registro que es un poco la huella digital de ese compuesto. Todos los compuestos tienen un registro diferente, caracterizado por un pico máximo en la zona del espectro. Pero si uno está viendo con celular, obviamente que no tiene ese registro, tiene simplemente medidas aisladas en determinado rango de longitudes de onda. Este es un poco el esquema, como en este dibujito es como se ve una cubeta, como se ve una celda para medir en el espectrofotómetro, y se puede representar a la luz incidente, a una determinada longitud de onda, como I0, y al incidir esa luz, atraviesa la solución, y la luz que sale tiene menor intensidad, por eso la intensidad y final es más bajita que la intensidad incidente inicial. Se puede relacionar la luz que sale con la luz incidente, esto sería la luz transmitida, y la relación entre ambas justamente se llama transmitancia. Sería una relación entre lo que realmente atraviesa la muestra y lo que incidió en ella. Y la absorbancia, que es esta de acá, se relaciona con la transmitancia a través de la realización del logaritmo. Y como les decía, esto el aparato, el espectrofotómetro lo hace directamente, me da directamente las medidas de absorbancia, pero si ustedes están trabajando, como vamos a hacer en el práctico, con medidas sacadas a través de una aplicación de un celular, lo que sí pueden medir es diferencia entre luz transmitida y luz incidente, sacar la tramitancia y después a partir de ahí la absorbancia. Así que en particular esta diapo, estas fórmulas, téngalas a mano, para lo que van a ser los prácticos que van a recibir entre el día de hoy y mañana la gente que está acá en Durazno, y jueves y viernes los que están en Montevideo. Como les decía entonces, si ustedes recuerdan lo que es la ley de Bier, uno sabiendo, en realidad cuando uno trabaja con pigmentos naturales, uno busca en la bibliografía el valor reportado de esa letra rara, de esa absorptividad, de esa capacidad de absorción. Entonces en realidad lo que uno puede hacer es el camino al revés, como uno sabe, está reportado la bibliografía, cuál es la capacidad que tiene ese pigmento de absorber, puede sacar la concentración. ¿Por qué? De bibliografía, sabemos siempre que el B vale 1. De bibliografía, sabiendo cuál es el pigmento que está presente en esa flor o en ese fruto, uno puede sacar este épsilon, y entonces puede, a través de la medida de absorbancia, sacar la concentración que tenemos del mismo. Que es un dato muy importante, porque, no necesariamente cuanto más, pero en principio, cuanto más pigmento, cuanto más concentrada sea la solución, que voy a poner, que voy a colocar luego el electrón que contiene el dióxido titanio, puedo llegar a absorber o a pegar más pigmento sobre ese dióxido titanio. Y hay una relación que siempre se debe estudiar, entre la cantidad de pigmento que hay en la solución y la eficiencia alcanzada por la celda. Porque en definitiva, hay una relación entre la cantidad de pigmento que hay en la solución y la cantidad de pigmento que puedo realmente pegar sobre el dióxido titanio. Si la solución es muy diluida, voy a estar dejando mucha superficie del dióxido titanio libre. Entonces estoy con una celda que es poco eficiente porque le pegué poco pigmento. Si la solución es muy concentrada, eso va a mejorar, voy a lograr cubrir todo el dióxido titanio y la celda va a funcionar más eficientemente. Pero si puse demasiada concentración, se me forman cúmulos, grumos, que son difíciles incluso de enjuagar. Y eso también afecta la eficiencia de la celda porque esos cúmulos, esos grumos, a medida que la celda está armada y empieza a funcionar, se pueden ir disolviendo, se pueden ir desprendiendo y eso va a afectar también la eficiencia de la celda. Entonces conocer la concentración o por lo menos estimar la concentración del pigmento es algo muy importante y muy sencillo de hacer a través de medidas de absorbancia. Porque bueno, justamente va a afectar el comportamiento, la eficiencia que yo puedo esperar luego una vez que tenga la celda armada utilizando ese pigmento. También tiene una ventaja adicional el realizar el espectro de absorbancia porque me permite ver, así como mi compuesto de interés, como hablábamos de hacer, bueno, yo hago un extracto de, como van a ser en el práctico dentro de un rato, van a ser en el extracto de arándanos. Esos arándanos tienen una concentración muy alta de antocianinas. Pero también hay clorofila presente. Y así como las antocianinas tienen la capacidad de absorber la luz que las atraviesa, la clorofila también puede hacerlo. Entonces cuando yo realizo el espectro de absorbancia, puedo detectar si la clorofila está presente o no. Si tengo un espectro fotómetro, obviamente. Si no, me voy a tener que basar casi que exclusivamente en las medidas de cromatografía, como habíamos visto ayer, que eran una forma de detección de impurezas en la muestra. Y así como la cromatografía me permite seguir el proceso de purificación, también las medidas de absorbancia me van a permitir seguir la purificación de ese pigmento. Les decía que cuando la luz, cuando esa molécula toma la luz que incide sobre él, va a promover los electrones, y después qué hace con los electrones, hay distintos caminos. Uno de los caminos en que el particular nos molesta o nos preocupa, es que elija esa luz, ese electrón, o sea, lo que les muestra este esquema es, la luz incide sobre la muestra, y esa muestra lo que hace es tomar esa luz incidente absorbada para excitar sus electrones, o sea, mandar sus electrones o promover sus electrones a niveles de energía más altos. Al quedar en niveles de energía más altos puede ocurrir que los pierda, como en el caso de pérdida de un electrón, eso es un proceso redox, o que ese electrón que alcanza un nivel de energía más alto, decaiga, vuelva a su estado inicial por procesos, por ejemplo, radiativos, por pérdida de calor o emisión de luz. Si lo que ocurre es que ese electrón que quedó con mucha energía vuelve a la energía inicial emitiendo luz, eso es lo que conocemos como fluorescencia o fosforescencia, son fenómenos muy similares, muy relacionados, y en el caso de una celda, esto es un problema. Entonces, cuando nosotros evaluamos el pigmento, primero le hacemos el espectro de absorbancia, y en Montreo no lo hacemos, esto nos analizan las muestras en Argentina, nos hacen sus espectros de fluorescencia para saber si alguna de las especies presentes florece y con importancia. Y como les comentaba ayer, la clorofila es un compuesto con una capacidad de florecer muy alta, y es un compuesto que entonces no nos va a afectar, nos va a bajar la eficiencia de la celda, porque usa la energía, la luz del sol, para promover sus electrones, y en vez de entregarnos esos electrones, elige devolverlos como forma de luz. Entonces, eso es un proceso que está compitiendo dentro de la celda, o dentro de la pila, con la producción de energía. Pueden esquematizar el proceso de fluorescencia, la verdad que la encontré googleando y me encantó esta diapos, que no la hice yo, ni insisto, la saqué de por ahí. Y bueno, es una muy buena representación, o sea, lo que necesita esa molécula para florecer es ser excitada por la presencia de luz. Incide la luz sobre ella, esa molécula promueve sus electrones, y pasado un tiempo muy corto o muy largo, dependiendo de la molécula, emite esa luz y vuelve a recuperar su estado basal. Y básicamente se ve como, ustedes quizás hayan visto fenómenos de fosforescencia, de fluorescencia en playas, sobre todo en algunas veces en playas de rochas, se puede ver ese fenómeno, y es un fenómeno muy lindo, pero en definitiva lo que están viendo es un proceso de emisión de luz. ¿Cómo se ven esos espectros? Como les decía hace un rato, si ustedes tienen un equipo con la capacidad de aplicar distintas energías o barrer luz con distintas energías, distintas longitudes de onda, la molécula va a ir respondiendo con su diferente capacidad para absorber la luz a distintas longitudes de onda. Y así es como se ve un espectro de absorbancia, como lo que es el registro negro. Para cada molécula, esos espectros de absorbancia muestran un máximo uno, dos o tres, dependiendo de la molécula. Y de la misma forma que las moléculas tienen un máximo de absorbancia, tienen uno de fluorescencia. En particular, cuando se pueden hacer estos registros de absorbancia y fluorescencia simultáneos, nos interesa y mucho este punto de corte, donde la medida de absorbancia y la de fluorescencia tienen el mismo valor o se cruzan. Porque en esa longitud de onda que está relacionada con energía es que nos va a dar una pauta de una cosa que vamos a ver dentro de un rato que tiene que ver con esa capacidad de sintonizar el pigmento con los integrantes de la celda, tanto con el dióxido titanio como la cupla redox que está en el electrolito. Ayer habíamos visto lo importante que era también medir el potencial redox, o sea que ese pigmento tenga una excelenta capacidad de perder sus electrones, eso quiere decir que tenga un potencial de oxidación del entorno de un voltio, pero que también tenga la capacidad de recibir luego los electrones desde los integrantes de la cupla, que en general es trioduro y oduro. Y eso va a ser un potencial de reducción de un entorno de, ayer les mostraba un ejemplo que era de menos 0,6, menos 0,7, dependiendo un poquito del pigmento. Cuando a veces no se puede medir el potencial redox, el potencial de oxidación siempre es muy fácil de medir, lo que no es tan fácil de medir en los pigmentos por el tipo de solvente que usamos para las medidas de voltamperometría es a veces el potencial de reducción. Entonces cuando no se puede medir el potencial de reducción o sale oculto con otros procesos, justamente este cruce que yo les mencionaba recién, este cruce que se puede sacar del espectro de absorbancia y de fluorescencia, les permite calcular ese potencial redox de reducción. ¿Cómo medimos la voltamperometría cíclica? Bueno, los equipos son, hoy en día son equipos muy sencillos, han bajado muchísimo de costo y son chiquitos, chiquitos, chiquitos. O sea, este es el que particularmente, uno de los que tenemos en el laboratorio y será dos veces del tamaño de un celular. Es una cosa realmente muy pequeña. Es como una cajita, porque todo se maneja de computadora y los registros se manejan de la computadora. Entonces, hoy en día sí han bajado el costo, entonces realmente se puede decir que es un método de bajo costo. Es sumamente rápido, un diagnóstico. Ver en dónde está así todo el potencial redox de un pigmento. Le lleva más rato armar el equipo que lo que es la medida. La medida lleva menos de un minuto. Armar el equipo, si están un poco ágiles, capaz que le lleva 5 o 10, pero bueno, en definitiva, unos 10, 15 minutos de armar los cables y conectar las cosas para después una medida de menos de un minuto. Y ahí ya tienen el valor del potencial de oxidación y si tienen suficiente suerte, también pueden sacar el de reducción. O sea, eso les va a permitir conocer, y con errores muy pequeños, los valores de los potenciales redox. Hay distintos tipos de equipamiento. Nosotros en el laboratorio tenemos un equipamiento de tipo más clásico, en que los electrodos se ubican dentro de una celda de vidrio, pero hoy en día, poco por facilidad, preferimos también utilizar este tipo de equipamiento en que, como les dije, el equipito es el que se encuentra a la izquierda de la pantalla, y en el medio, y este que ven aquí, vendría a ser la celda, porque tiene todos los electrodos necesarios para la medida. ¿Qué ventaja tienen estos electrodos que se llaman electrodos impresos? O electrodos descartables impresos, screen printer de electrodos, los pueden encontrar por distintos tipos de nombres, y es que el volumen de la muestra para analizar es muy pequeño. Un electrodo de este tipo conoce 50 o 100 microlitros. O sea, el microlitro es mil veces más chico que el mililitro. O sea, con un volumen de 0 o 1 mililitros, ustedes ya tienen la muestra necesaria para determinar los potenciales. Eso está bueno porque si ustedes tienen un pigmento, no tanto los que obtienen de la naturaleza, pero los que se sintetizan en el laboratorio, que a veces sintetizan unos pocos miligramos, ustedes saben, los rendimientos de las reacciones químicas a veces no son lo que a uno le gustaría. A veces uno parte de una gran cantidad de reactivos que tienen costos a veces muy elevados o no, y los rendimientos son muy bajos, obtienen muy pocos miligramos. Entonces el hecho de gastar poca cantidad de muestra para analizarla. Hoy en día, cada día es un requisito más importante. Entonces ustedes pueden hacer un análisis de potenciales Redox y gastar nada más que 0 o 1 mililitros de muestra, eso es mucho más joven, mucho más óptimo. Y generalmente lo que se hace es este electrodo, este electrodo impreso, colocarlo en un soporte, como este que ven acá, que es un compartimento que les protege de, si tienen un solvente que se evapora muy rápido, esto queda cerrado y les impide la evaporación. Pero adentrémonos un poquito más en lo que es la volta amperometría cítrica. Para medir este tipo de medidas, es importante trabajar en un régimen de discusión pura, o sea, nuestra solución no se puede agitar. Por eso es que puedo darme el lujo de trabajar con electrodos impresos. Y acá tienen de nuevo el ejemplo del electrodo impreso, y acá tienen un dispositivo más tradicional, lo que hasta hace unos 10 años le diría que eran los exclusivos, ya existían los electrodos impresos, pero sus costos eran altísimos. Para medir los potenciales regoques por volta amperometría, ustedes van a necesitar tres electrodos, van a necesitar un electrodo de trabajo, un electrodo de referencia, y un electrodo auxiliar. En el armado clásico, en el armado tradicional, ustedes ven los tres electrodos, ven tres cosas diferentes, que uno será el de trabajo, el otro de referencia, el otro auxiliar, pero no importa, ustedes los ven. En el impreso, los tres electrodos están acá. Este redondito es el de trabajo, el circulito, más que circulito, el semicírculo que ven por fuera, es el auxiliar, y no se ve, porque es muy pequeñito, pero dentro de ese semicírculo, vieron que como que se corta el semicírculo, hay un pequeño trocito que corresponde al electrodo de referencia, que es un material que está depositado. En este caso, la foto que ustedes están viendo, electrodo de trabajo, y auxiliar, son de carbono, y este trocito chiquito acá, que sería el de referencia, es de plata. ¿Qué es eso del electrodo de trabajo, auxiliar y de referencia? Bueno, el trabajo es un material, en este caso de la foto, era de carbono, se usan materiales que, lo menos reactivos posible, o sea, lo que se llaman materiales inérte, se usa muchísimo el oro, se usa mucho el platino, se usa el carbono, no solo el carbono grafito, sino los carbonos nanostructurados, pero en definitiva, materiales que no se pueden ni oxidar, ni reducir, materiales a los que no les ocurre nada, por eso se les dice materiales inertes. Sobre ese material inerte, van a ocurrir las reacciones, porque ese material lo que está dando, es la superficie, para que ocurra el intercambio de electrones. Si yo quiero evaluar un potencial redox de oxidación, o un potencial redox de reducción, lo que necesito es, que se produzca intercambio de electrones, o sea, lo que hago es, con mi potencióstato, mi potencióstato no es otra cosa que una fuente, una fuente muy sofisticada, pero una fuente al fin, que lo que hace es aplicar un potencial, que va cambiando, y va haciendo que se produzca, ese intercambio de electrones, o que mi muestra entregue los electrones a ese electrodo inerte, o que los reciba de lo que está entregando la fuente. Pero en definitiva entonces, el electrodo de trabajo es el que yo voy a evaluar, porque es en donde están pasando las cosas que a mí me interesa evaluar. El electrodo auxiliar, su única función es cerrar el circuito. Si yo tengo una fuente, esa fuente tiene un polo negativo y un polo positivo. Si conecto el electrodo de trabajo al negativo, entonces el auxiliar tiene que estar conectado al positivo, y al revés, pero siempre tienen que estar los dos conectados, porque si no, no va a haber circulación de corriente eléctrica por el circuito. ¿Y qué es el electrodo de referencia? O sea, es un electrodo que dentro de él, o sobre él, ocurren reacciones que no tienen nada que ver con las que estoy estudiando. Ocurren reacciones de intercambio de electrones que son fijas, y no van a cambiar durante la reacción, y ni siquiera se van a enterar de la reacción, porque a través del electrodo de referencia no circula intensidad, o sea, no circula corriente. El ejemplo, el electrodo de referencia más utilizado es el de plata, cloruro, plata. Por eso ese depósito de plata, lo que hace es, con los cloruros presentes en la solución, se forma el depósito, y se mantiene en equilibrio. Y durante todo lo que ocurre en la reacción, se mantiene a un potencial fijo. ¿Por qué me es importante el electrodo de referencia? Porque un electrodo de plata, cloruro de plata, yo sé a qué reacción se da esa reacción de plata, reaccionando con cloruro, para dar cloruro de plata. Y esa reacción tiene un potencial fijo, entonces cuando yo mida lo que ocurre en mi electrodo de trabajo, lo mido respecto a lo que está pasando en la referencia. Entonces siempre va a estar medido, ese número, ese potencial, ese valor está respecto al valor del electrodo de referencia. ¿Cómo funciona el registro? Bueno, para obtener un voltamperograma, yo voy a aplicar una onda, una onda de tipo triangular, que va a ir variando entre un potencial inicial y un potencial final. Entonces la rampa de potencial va a ir cambiando, va a alcanzar el valor del potencial máximo y en la medida que es una voltamperometría cíclica, va a volver al valor del que arranqué inicialmente. De esa forma, se completa un ciclo que vuelve a ocurrir la cantidad de veces que yo quiera. O sea, arranco un potencial inicial, que generalmente busco una zona de arranque donde sé que no hay reacciones de intercambio de electrones, o sea, arranco de aplicar un potencial en que sé que estoy lejos del potencial que espero para mi molécula de interés, entonces arranco en ese valor inicial, aplico el potencial, alcanzo el máximo, vuelvo al inicial y así sucesivamente la cantidad de ciclos que yo quiera. La velocidad en que se está aplicando esta variación de potenciales es constante, es fija, y es algo que no solo tengo que controlar, sino que tengo que decidir si quiero que sea muy alta o si quiero que sea muy baja, dependiendo si quiero ver reacciones que generan especies intermedias, que viven muy poco tiempo, entonces me conviene en ese caso barrar muy rápido para detectarla, o si es un proceso que se está dando en forma tan lenta que le tengo que dar tiempo para que ocurra, entonces ahí aplico una velocidad barrido más baja para darle tiempo a que ese proceso de intercambio de electrones pueda ocurrir. ¿Qué es lo que yo voy a ver? Yo estoy aplicando un potencial, entonces como respuesta va a empezar a aparecer una corriente. ¿Y por qué? Porque les decía, arrancamos de un potencial inicial en que estoy lejos de la posibilidad de que haya intercambio de electrones, o sea, una intensidad, o sea, la aparición de una corriente eléctrica cuando estoy aplicando un potencial es síntoma de que hay intercambio de electrones, o sea, de que alguien está oxidándose o de que alguien está reduciéndose, y si no hay posibilidad de que eso ocurra, no va a haber circulación de corriente, entonces yo arranco en un potencial lejano a esa posibilidad de intercambio de electrones, entonces arranco en un potencial muy cercano a cero, o lo que voy a tomar como cero. Empiezo a aplicar el potencial, y en la medida que me acerco al valor necesario para el intercambio de electrones, la corriente empieza a aumentar. Si tuviera cursor, sería fantástico, pero bueno, van a tener que ir siguiendo ustedes, ahí apareció. Empiezo a aplicar, acá llego al potencial en que estoy cercano a la que ocurran las reacciones, y empiezo a aumentar la intensidad. En este punto en particular, un poquito antes de llegar al máximo, es un punto muy interesante, porque en este estoy teniendo una especie que en este caso se está oxidando, y en este punto, o sea, esa especie que se está oxidando, está generando una nueva especie. Y en ese punto, la especie de la que partí y la que estoy generando, están en idénticas concentraciones. A consecuencia de que están en idénticas concentraciones, la velocidad de flujo, o sea, la cantidad de la especie que estoy consumiendo sobre el electrodo, empieza a bajar. Y entonces se empiezan a mover por difusión moléculas que están lejos de la superficie del electrodo, hacia la superficie del electrodo, y esta intensidad empieza a aumentar mucho. Porque la intensidad está relacionada con intercambio de electrones y con movimiento de iones hacia esa superficie. Entonces, como estoy consumiendo, recuerden que estoy midiendo lo que pasa sobre la superficie del electrodo. Entonces, como yo estoy consumiendo lo que está sobre la superficie del electrodo, se genera un gran gradiente y empiezan a transportarse los iones y esta intensidad crece, crece y crece hasta que llega a un máximo. ¿Cuándo se alcanza ese máximo? Cuando se terminó la especie que yo estoy consumiendo sobre el electrodo y se genera el gradiente máximo. La diferencia entre la concentración de esa especie que en este caso le llamaron a sobre la superficie del electrodo llegó a cero y se tiene que trasladar desde el seno de la solución y por eso alcanza un máximo. Luego que alcanza ese máximo empieza a caer la intensidad. ¿Por qué? Bueno, porque empiezo a... si bien los iones o las especies se están moviendo hacia el electrodo ese movimiento lleva un tiempo entonces ya no tengo especie para consumir sobre el mismo y por eso la intensidad empieza a decaer. Lo podemos ver de nuevo sobre esta... Acá tienen cómo se vería un voltamperograma para una especie R2 una especie R2 de tipo reversible o sea en que el intercambio de electrones es sumamente rápido. En este lado sería el potencial de oxidación y aquí abajo el potencial de reducción. Por convención siempre se escriben en el cuadrante positivo o siempre se evalúan o de hecho uno setea al equipo para verlo de esta forma pero en el cuadrante positivo se ve la rama en que las especies se oxidan o sea liberan electrones por si no lo recuerdan o no lo han visto oxidación implica perder electrones lo ven acá en el esquema en el cuadrante superior tienen en este ejemplo una especie de hierro perdiendo un electrón por eso les pone menos un electrón para transformarse en hierro 3 una especie de hierro 2 en el cuadrante inferior que es el cuadrante negativo estamos viendo el proceso contrario a partir de ese hierro 3 generado gana un electrón se reduce y pasa a hierro 2 en el barrido directo arrancamos de la máxima concentración de hierro 2 que sería acá cuando llego a este punto la reacción empieza a ocurrir cuando llego al punto B tengo la misma cantidad de hierro 2 que ya sobre la superficie del electrodo es más baja fíjense que esta se representaría la concentración en la solución y acá la concentración sobre la superficie del electrodo y la cantidad que tienen de hierro 3 generado es igual sobre la superficie del electrodo mientras que en el resto de la solución está en cero que es lo que les representa la línea punteada que ven en B comparen la situación de B con la situación de A en A la línea llena les muestra la concentración de hierro 2 al comienzo de la reacción sobre el electrodo y sobre sobre el perdón y en el seno de la solución o sea lejos de la superficie del electrodo la línea punteada les representa la concentración de hierro 3 sobre el electrodo vale cero y en el resto de la solución también vale cero porque ustedes dentro de la solución pusieron hierro 2 no tienen nada de hierro 3 en la situación del punto B empezaron a generar hierro 3 y sobre el electrodo tienen la misma cantidad de hierro 3 que de hierro 2 pero lejos del electrodo o sea en lo que le decimos el seno de la solución no tienen nada de hierro 3 por eso la línea punteada en B sigue siendo cero y siguen teniendo la misma concentración que tenían inicialmente de hierro 2 por eso la línea llena lejos del electrodo sigue en los mismos niveles que la situación inicial esto sigue transcurriendo hasta que en el punto C y D sobre la superficie del electrodo la cantidad de hierro 2 llegó prácticamente a cero mientras que sobre el electrodo la cantidad de hierro 3 llegó máximo y por eso es que el pico perdón el registro alcanza un máximo de intensidad y luego vuelve a caer aquí lo que hacen cuando llegan a este punto es cambian el sentido de barrido ahora el electrodo que hasta ese momento se comportaba como ánodo o sea lo tenían conectado al polo positivo de la fuente ahora empieza ahora cambia esa polaridad y empieza a comportarse como cátodo y ahora lo que van a evaluar es justamente la situación contraria como ese hierro 3 que ahora es máximo sobre la superficie del electrodo empieza a consumirse para generar el hierro 2 en definitiva cuando ustedes terminan el registro van a ver esto un pico de oxidación y un pico de reducción y esos son los valores que ustedes necesitan para evaluar ese pigmento esta situación insisto es una cupla reversible o sea el hierro tiene este comportamiento prácticamente el pico de reducción se da casi al mismo valor que el pico de oxidación en los pigmentos de la naturaleza esto no ocurre pico de oxidación y de reducción están bien separados y está bueno que así sea porque si no no podrían sintonizar perfectamente con los integrantes de la celda una vez armada la celda o la pila la cupla esa de hierro sería un sistema reversible mientras que en general lo que nos topamos en la naturaleza es justamente dado por esa gran diferencia entre potencial de oxidación y el potencial de reducción son sistemas irreversibles que grupos funcionales tengo los mismos grupos funcionales o sea para que para que ocurra ese intercambio de electrones o sea para que alguien se oxide o para que alguien se reduzca tengo que tener grupos que sean electroactivos o sea que tengan esa capacidad que no sean inertes igual que lo eran los electrodos de carbono de platino o de oro y esos mismos carboxilos esos mismos hidroxilos que a mí me sirven para unirlo al dióxido de titanio son también grupos funcionales electroactivos de hecho el potencial de oxidación de un OH de un alcohol está en un potencial muy similar al del OH del carboxilo está prácticamente entre 1 o 1,2 voltios dependiendo un poquitito de las características de quienes les acompañan a ese OH pero justamente los mismos grupos que a nosotros nos sirven para formar enlaces son también grupos electroactivos esto es un ejemplo de lo que nosotros medimos en el laboratorio este es el ejemplo para el caso de picocianina picocianina en que habíamos visto ayer que sus grupos funcionales eran del tipo carboxilo eran grupos de tipo ácido y esto que ven aquí es el pico de oxidación para la ficocianina este pico que tienen acá en un potencial de más o menos 1,4 voltios y aquí en más o menos menos 0,6 voltios tienen el pico de reducción para esa ficocianina que luego colocados en este esquema nos dan la pauta o nos dan la certeza o la convicción de que van a poder sintonizar perfectamente con el dióxido titanio y con los integrantes de la cupla que integran esa pila de Gretzen ah no les comenté que en el caso de la ficocianina al tener un grupo de tipo carboxilato cuando se oxida lo que ustedes están viendo es la transformación de este grupo en CO2 o sea en dióxido de carbono eso no no se los había comentado y en el caso del hidroxilo que es en el caso por ejemplo de las antocianinas al oxidarse se forma un doble enlace de este tipo se forma un grupo de tipo ceto o de tipo aleído dependiendo en qué posición y bueno y aquí creo que tienen bastante para reflexionar y masticar un ratito o sea que por aquí quedaría esta clase y espero las preguntas de ustedes antes de hacer la pausa y irmos a la clase siguiente vamos a ver las preguntas de los hay un pequeño mi ley demora un poquito sí es decir estuve haciendo un documentito después sobre todo lo que hablabas ah bueno dale con teo creo que sí claro román y sed no puedo poder ser la única sospechosa no no es que este no pero estoy haciendo una especie de documento de recuento de las de las líneas que se pueden abrir y los trabajos el curso es que la haga el curso de ese es lo más fácil hacer un curso y bien aplicado a esto más de medidas eléctricas que sí 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 claro no sé si es que ya pasó el tiempo y no están preguntando o ahí apareció la tensión que se le puede dar al electrodo de referencia en qué rango está no sé si ustedes ven el chat pero lo que pregunta idea es la tensión que se le suele dar al electrodo de referencia en qué rango está el electrodo de referencia no recibe tensión el potencial se aplica entre el electrodo de trabajo y el electrodo auxiliar el electrodo de referencia queda un poco aislado de eso porque justamente si le aplicamos al electrodo de referencia le aplicamos un potencial o una tensión lo estaríamos sacando del equilibrio y lo estaríamos moviendo de ese valor de potencial fijo que para nosotros es tan primordial porque todos estos valores que ustedes ven acá estos picos que acá aparecen y que el aparato me dicen que está en 1.3 o 1.4 y menos 0.6 son respecto al electrodo de referencia entonces el electrodo de referencia no entra dentro de lo que es dentro de lo que aplica la fuente la fuente entre qué potenciales trabaja o sea el potencial que puedo aplicar entre trabajo y referencia en qué rango está más o menos entre menos 2 y 2 y te va a depender de cuál es tu solvente y de cuál es tu electrodo de trabajo eso es lo que se llama la ventana esto que ustedes están viendo acá que está enmarcado justamente entre menos 1.2 y 1.6 esta es la ventana de trabajo le diría que casi máxima para el electrolito en que estábamos trabajando que era un medio acuoso en que se coloca una sal en este caso de perclorato de sodio para ustedes hacer una medida de potencial o sea para medir un potencial por volta por volta amperometría uno coloca la muestra en más o menos para que tengan una DEA en 10 a la menos 3 molar o incluso menos la técnica tiene la sensibilidad para medir de 10 a la menos 6 lo que quieran es sumamente sensible pero 10 a la menos 3 podríamos decir molar o sea del orden de milimolar es lo que básicamente trabajamos entonces para soluciones tan diluidas uno tiene que colocar un electrolito eso que ustedes ven ahí en ese perclorato de sodio que ustedes ven en la solución es una sal que se agrega al agua es una es un agua ultra purificada porque si es un agua por ejemplo un agua de la canilla que tiene iones el potenciótato tiene la capacidad de detectarla entonces se pone un agua ultra purificada y se pone un electrolito como en este caso el perclorato de sodio que lo que hace es permitir que se muevan iones en la solución y permite que haya corriente eléctrica en definitiva que no quede aislada que no quede bloqueada pero el solvente que en este caso es el agua nos va a determinar la ventana de trabajo porque que va a limitar mi ventana de trabajo el punto en que el solvente se empieza a oxidar en este caso el agua se empieza a transformar en oxígeno y del otro lado el punto en que el agua se empieza a reducir se empieza a transformar en hidrógeno y eso es lo que me deja o me da una ventana por eso te decía más o menos entre 2 y menos 2 si estás trabajando con un solvente diferente al agua si estás en agua esta es la ventana la que estás viendo el menos 1,2 y el 1,6 son el rango de tensiones que estamos aplicando respecto a lo último perdóname que te pongo un comentario tal vez sería interesante que Fernanda no lo mostró pero lo damos por hecho ustedes tal vez en algún momento vean en la carrera de renovables todo el tema de medidas eléctricas y ahí vean lo que es un potenciómetro y el método potenciómétrico para medir tensiones entonces se ve más claro por qué la necesidad de tener una referencia cuando uno quiere medir una diferencia de potenciada pequeña porque lo de las rampas y eso lo ven contigo porque vos mostras rampas triangulares y eso seguro en este caso es un potencial que cambia de sentido como una onda cuadrada una onda rampa lo que fuera pero el método para medir es un método que se llama método potenciómétrico que justamente tiene ellos no lo ven ellos no lo ven es un circuito que se arma que se mide de esa manera bueno en todo caso después capaz se puede armar en laboratorio armamos para que lo vean en el práctico claro eso no traje pero armamos para que lo vean pues ya pone respecto a lo último hay un estudio comparativo entre la huella de carbono que generan estos paneles respecto a los de silicio buena pregunta la verdad no sé nunca nunca lo busqué o sea que pero por qué no no les veo que tengan que ver ellos con porque lo que pasa que me imagino que en el proceso de fabricación de los paneles de silicio se va a generar cierta y en los paneles de fabricación y en el proceso de fabricación de estos paneles de estos vidrios conductivos por ejemplo supongo que también pero no pero ahí están los de silicio usan el mismo vidrio o sea al soporte de vidrio los dos tienen el mismo después claro a nivel industrial no creo que el resto aporte mucho debe ser bastante similar no tengo idea no la verdad que no sé nunca nunca lo busqué es buen dato para averiguar sí la verdad que nunca lo busqué que debe ser un número significativo a favor de estos sí lo sé yo sé que los de silicio depende si es poroso si no es poroso ese tipo de cosas pero la verdad no tengo yo por lo menos no tengo ninguna lo que pasa que en los de silicio vos tenés todo el proceso de extracción del silicio también que eso eso genera pero en estos no tenés extracción entonces el sustrato sí el sustrato es el mismo en los dos pero después todo lo que es la extracción del silicio acá no lo tenés de las tierras raras y eso no acá es óxido de titanio que generalmente es más sí es muy superficial no, lo interesante de estos diagramas de la vuelta a la ventería cíclica es que la forma del diagrama te indica presencia de especies ¿no? eso es muy gráfico eso es terrible gráfico yo calculo que el resto está en silencio o está desmayado pero no se asusten porque claro la primera vez que se enfrentan con esto parece un poco chino básico lo que pasa es que si ustedes los ven más allá de que que digas bueno pero yo no me acuerdo mucho cómo se hacía el pico no importa la explicación exacta de por qué se genera un pico o no lo que ustedes tienen que recordar es que si hay un pico es porque ahí si estaba el pico en el cuadrante positivo es porque ahí alguien se oxidó si hay un pico en el cuadrante negativo es porque alguien se redujo y eso es lo único que tienen que recordar ustedes y como verán se ven los picos o sea no es que sea algo que tengo que tener un modo experto porque si no no lo veo si la experticia viene un poco de aprender a desgranar bueno cuáles son los picos del pigmento y cuáles son los que ya de por sí da el electrodo eso es otra historia pero para ustedes pero no se asusten porque es una información que aún sin tener una gran experticia si ustedes se enfrentaron al equipo que es sumamente tonto de manejar porque hoy en día que es todo computarizado es elegir de qué potencial arranco o sea es elegir el potencial inicial el potencial final y decirle la velocidad y el equipo hace todo ver el registro y decir bueno veo picos o no veo picos y nada más sacar la información de ahí está bueno que sepan de dónde salen las cosas pero no se asusten digo sí lo interesante de esto es que es que es muy gráfico porque está preciosa la metametería claro porque yo por ejemplo me acuerdo de otros años de ver esto pero podés ver cuántas cosas se te están formando en el proceso de en esa celda digamos eso es sumamente interesante desde la generación de oxígeno y la de hidrógeno a todo lo que pasa en ese rango no y otra cosa más que no no traje los registros no los puse la transparencia porque me pareció demasiada información ustedes pueden ver esto pero también esto es un diagnóstico de si ese pigmento sigue gozando de buena salud por ejemplo ustedes hacen una extracción hoy de como decía hace un rato de los arándanos sacan la santocianina le hacen el perfil voltamperométrico pero se olvidaron de esas santocianinas y las conservaron durante meses mal conservadas las dejaron entre un armario no las guardaron en el frío no sé las dejaron al sol bueno si ustedes hacen eso con antocianinas esas antocianinas tan rojas y tan bonitas dentro de unos meses van a estar o naranjitas o marrones eso es un producto de degradación o sea las antocianinas por efecto de un mal almacenaje adentro de la celda no les pasa tanto lo mismo no sé por qué en solución pero a causa de que las almacenaron mal se empiezan a degradar y también lo van a ver acá porque si ustedes hacen el registro voltamperométrico les va a aparecer la antocianina degradada se comporta distinto se oxida y se reduce diferente y les va a decir como este aparato tiene muchísima sensibilidad si todavía les queda algo de la antocianina y decían ya la perdieron toda o sea también es una linda herramienta de diagnóstico quizás más sofisticada pero bueno cuando uno tiene el aparato lo usa para todo el asunto es tener el aparato el asunto es tener el aparato que ya te digo que hoy en día ya no son tan caras como todo para desarrollar investigación en un país necesaria una inversión en equipamiento en recursos humanos como mínimo